Hola, bienvenidos a Yo Cabear. Bueno, quiero empezar con una satisfacción. Yo les conté que este señor Dan Collins había escrito un artículo en The Guardian, poniendo por la nube Zagorriti y también a su esposa Paolo Lugas. The Guardian, el periódico, ha enmendado el artículo, miren. Y esto ha sido gracias a la carta de un peruano, no voy a regalar su nombre, de un patriota que mandó esa carta y luego me la mandó a mí, un señor que no conozco, que se portó muy bien, mandó una carta muy bien escrita en inglés y me mandó una copia a mí. Y The Guardian ha jalado orejas y lo ha cambiado porque esos periódicos son periódicos serios y se jalan orejas. Entonces, ahí está. Yo escribí un artículo pidiendo por favor que si alguien escribía una carta, yo estaba pensando en hacerlo, pero después dicen que yo, que Beto, que Mariate, que el periodista de derecha y todo se contamina. Mandó un señor, porque yo pedía al final de mi columna, el otro en Perú, me dijo, por favor, a ver si alguien mandó la carta, ahí está. Ahí está, lo pusieron en su sitio. Vela y Pérez no tienen sangre en la cara. Han presentado una tutela para que las declaraciones Villanueva, que se refieren a ellos, no sean válidas. Cuando un fiscal lo que tiene que buscar es la verdad y no presentar recursos mañosos para que no se sepa la verdad. Increíble, increíble. Y que esta gente siga ahí, en el Ministerio Público, con todas las cosas que están haciendo. Increíble, increíble. Por eso me parece interesante lo que ha dicho, lo que ha propuesto Natalia Primo. Ha dicho que el Ministerio Público, como está, tiene que ser reformado. No hay voluntad de reforma interna. El señor Villén ha sido un bluff. No ha hecho nada. Y lo que hay que hacer es un jurado de honor, como el que se hizo en la década de los 90, que lo elogiaron Tirios y Troyano. O sea, lo hicieron en la época de Fujimori. Estuvo ahí Manuel de la Puente. Estuvo tras Egnis. No me acuerdo quién fue el tercer integrante. Hicieron una renovación del Poder Judicial. Lo mismo tiene que ver acá. Pedro Amprimo dice que deben ser los presidentes del TC. Que ha habido de todos los colores políticos. Y que ellos hagan un jurado, que esté desde la Ledesma, hasta los que hay hoy en día, Urbiola, etcétera. Que ellos presenten un jurado y que ese jurado elija a los nuevos fiscales supremos y ahí sale el nuevo fiscal de la nación. Porque esto ya no da más. Esa fiscalía ya no da más. Me parece una idea brillante. A ver, Fili Bater seguramente la va a comentar después del programa. No, Fili, yo creo que es una idea brillante. El Pleno del Congreso acaba de darle luz verde en primera votación, porque hay que cambiar dos veces, hay que hacer dos votaciones para cambiar la Constitución, a la reelección de alcaldes y gobernadores. Me parece una cosa muy pertinente. Esto lo eliminó el señor Vizcarra, esa desgracia que tuvimos de presidente, por consejo de Maximiliano Aguiar, perdón, ese argentino que me dice que va a dar una conferencia pronto, voy a corroborar eso, una conferencia pronto acá en Lima. Fili, a ver, ojo, ojo Fili, una conferencia en ESAN. Aguiar, el hombre que tanto daño hizo, el argentino, va a dar una conferencia, lo traen aquí como un oráculo. Eso es un baldón para ESAN. Bueno, se va a dar la reelección, me parece muy bien. Y Alberto Borea ha sido presentado como candidato a juez por el Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que lo están poniendo ahí para que no haya más exceso de los caviares. Curioso porque Borea en un momento, sobre todo en su etapa toledista, estuvo muy, porque Borea ha estado en mil partidos políticos, ha sido aprista, ha sido pepecista, ha sido toledista, uff, no sé, ya me olvidé de tantos partidos que ha estado. Bueno, ahora hay un Borea medio derechista que estaría yendo a Washington para pelearse contra el IDL, a PROD y todos estos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé, Borea no es un tipo confiable, es un tipo zigzagueante, es un antifujimorista, pero furimundo, enfermizo. Quería tirarse abajo de lo que fue en el 93, pero parece que lo están enviando para defender los intereses del Perú. Ojalá. Tonto no es, es un buen abogado. Vamos a ver qué pasa ahí. Petro Perú fue degradada, esta vez por Standard & Poor's, que es más importante aún que la calificadora Fitch. Standard & Poor's lo bajó de B+, a B, y de CC+, es el perfil crediticio a CCC. Esto en castellano significa, pues, que se cree menos en la capacidad de vida, en la capacidad crediticia, en la capacidad de pagar sus deudas de Petro Perú. Incluso el ministro de Energía y Minas, mucho ha salido a decir que está quebrada, que una empresa que hay 8.500 millones de dólares y que solamente tiene un patrimonio de 1.600, o sea, vale cuatro, casi cinco veces más de lo que tiene, no vale, no funciona. O sea, Petro Perú está quebrada, señores. Está completamente quebrada. Y para cerrar una noticia triste, el 42% de peruanos emigraría. Miren, pues, cómo se ha perdido la esperanza. Bueno, me imitarían, porque yo también emigré. 42% de peruanos emigrarían. Hay que hacer algo porque la juventud, que se vayan viejos como yo, ¿qué importa? Pero la juventud se quiere ir, es la que más se quiere ir. Ahí, después voy a dar el desagregado. Y quiero escuchar la opinión de Philip, a ver qué le parece la idea de Dan Primo, de que los tribunales del Tribunal Constitucional, los expresidentes del Tribunal Constitucional, elijan a los nuevos miembros de la Fiscalía de la Nación. Que se acabe eso. A ver, ¿qué opina Philip de eso? Un abrazo. Saludos.